Ah, ma, pa, jeje, ah, madre, pa, ah, estoy bien, ya llegue, ah, tuve algunas complicaciones, ah, con mi, ah, vuelo, pero, todo salio bien, este, encontre el modo de llegar hasta donde necesitaba que llegar, ah, este, hace frio, jeje, mucho frio, pero, ah, yo digo que voy a estar bien, este, nada más quería que me vieran, y, y, este, para que supieran que todo está bien, y aquí estoy, todavía ando vivito y coleando, este, ah, los quiero mucho, ah, los extraño, y, este, y espero que, que les gusten los videos, que haga, ah, por la mayoría, ah, voy a estar, este, ah, haciéndolos en inglés, pero yo sé que los dos entienden, este, pero si no, ah, siempre está, este, ah, la maga, ah, picha, o, o el sablo, o la viri, pa, que les, ah, pa, que les digan, si no entienden una de las palabras, de mis palabras, de mis palabras, este, pero, tratare de, este, meter un poco de español ahí, jeje, este, bueno, este, los quiero mucho, se cuidan, y, este, y sigue, ah, haciendo estos videos, ok, bye.